Aquí tenemos 50 días ayudándonos entre todos y no faltará gente para seguirnos ayudando entre todos los venezolanos para sacar este país adelante. Son 50 días, 50 días, queridas abuelas, abuelos, todo mi cariño, mi afecto, cuando yo veo a un abuelo aquí, ¿cómo no vamos a luchar los que tenemos menos edad que ellos? Aquí están abuelos, que Dios los bendiga. 50 días y han asesinado a 50 venezolanos. Son 50 familias que hoy, muchos de sus familiares están hoy aquí, pero son familias que les arrancaron a un ser querido. Son más de 13 mil heridos que han habido en estos 50 días en nuestra Venezuela. Son más de 2.700 personas presas. A esta hora hay más de 800 hermanos presos por esta lucha. Son casi 200 venezolanos civiles procesados en tribunales militares. Esto ha sido, prácticamente en estos 50 días, ha sido una masacre contra el pueblo venezolano. Sin embargo, a pesar de todo lo que han hecho, yo se lo he dicho a mucha gente que me ha preguntado, Capriles, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y le he dicho, hoy, a 50 días, mientras más represión, más resistencia, más lucha por Venezuela. No se sientan ustedes, cualquiera de las personas que están aquí. No se preocupen si el cuerpo en algún momento, el físico, se cansa. Ahora, somos seres humanos, no somos unos robots. Pero aquí lo que no se puede cansar es nuestra convicción de que este país salga de este hueco donde lo metieron. ¿Cuántas bombas no nos han echado en estos 50 días estos coñueles madres? El más grande coñueles madre de este país está en el Palacio de Miraflores. El más grande coñueles madres que están aquí 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 está aquí están 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 Entonces, nosotros aquí, aquí se nos pueden cansar las piernas Podemos sentir en un momento que nos falta aire Podemos sentirnos asfixiados Eso forma parte de esta lucha Y ya van 50 días Pero esta lucha no es para simplemente sacar una persona que está en Miraflores O una cúpula corrupta que está allá en Miraflores A 50 días, yo quiero reiterarles a ustedes Porque esta es una lucha llena de contenido, llena de razones A 50 días, desde que el gobierno dio un autogolpe Y que el pueblo venezolano dijo no más Es importante que nosotros reiteremos las razones por las cuales estamos en la calle Nosotros queremos un cambio Tenemos derecho al cambio Tenemos derecho los venezolanos a tener futuro No se trata del color de un partido político Se trata del futuro de este país Aquí nacimos Y aquí nos queremos morir de viejos Aquí en esta tierra Sea cuánta gente se le salen las lágrimas Porque estos coño de madres también dividieron la familia venezolana Aquí a todos nos han llegado Nos han alcanzado Todos aquí tenemos un familiar, un amigo Que está fuera de Venezuela Que llora todos los días viéndonos a nosotros en las calles Un paramédico por allá, por favor Para médicos hay bastante Porque los médicos y los trabajadores de la salud Están con este proceso de cambio en Venezuela Y el lunes vamos a la calle también con ellos Entonces los venezolanos tenemos derecho al futuro Y ahí hicimos nuestra primera petición Sépanlo ustedes Periodistas, corresponsales extranjeros Yo les pido por favor Aquí tenemos que respetar a los periodistas Moca con los infiltrados El adversario nuestro es el coño de madre que está en Miraflores No hay ningún periodista Nosotros La primera petición Que hemos hecho La primera petición que hicimos Son elecciones Maduro con su madre 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 la primera petición que ha hecho este pueblo es que quiere votar. Queremos elecciones libres y democráticas. ¿Cuál es el arma del pueblo venezolano? Los demócratas, el voto. Ustedes recuerdan unos meses atrás cómo estábamos muy cerca de acá movilizándonos porque nos habían quitado nuestro derecho de tener un referéndum revocatorio y bastante advertimos que si nos quitaban el revocatorio el país iba a entrar en una situación preocupante en una situación explosiva no les importó y no solamente nos quitaron el revocatorio sino además no quieren hacer ningún tipo de elecciones en Venezuela pues los venezolanos no aceptamos eso y hoy ratificamos queremos elecciones libres y democráticas pero no es no es no es ya vamos a marchar y el primero que va a marchar voy a ser yo que ustedes enfrenten peso 70 kilos pero le echo bola igualito saludos a todos los amigos de la resistencia a todos los muchachos de la resistencia a todos yo les dije que era cuestión de tiempo para encontrarlos y hoy estamos todos juntos como debe ser una sola Venezuela vamos a la segunda petición segunda petición ustedes aquí saben aquí todos los venezolanos sabemos que hay hambre en nuestro país hay hambre cuántas personas no comen de la basura y el único que engorda hoy en Venezuela es el coño de madre Miraflores usted quiere ver usted quiere ver quién es el jefe véalo por el peso el gordo es el jefe con el perdón de los gordos aquí ahora ¿qué estamos pidiendo? un canal humanitario ¿por qué les cuesta tanto permitir que lleguen comida que lleguen medicinas a nuestro país? ¿es que acaso quieren que este pueblo sea indiferente? indolente frente a aquellos que se mueren en un hospital porque no tienen la medicina pues no nosotros queremos que se abra un canal humanitario de medicinas y alimentos para que llegue comida y medicina para todo el pueblo venezolano tercero ¿ustedes votaron por la asamblea nacional? ¡sí! ¿ustedes votaron por estos diputados? ¡sí! ¿y qué hizo el de allá? él no quiere respetar la asamblea nacional pero no respetar la asamblea nacional no quiere decir que los irrespeten a ellos nos están irrespetando a nosotros los que votamos más de 14 millones de venezolanos exigimos respeto en la asamblea hoy a la cuarta no por ello menos importante aquí está Lilian aquí está Lilian esposa esposa de un compañero nuestro también uno de los líderes fundamentales de este país que es Leopoldo López nosotros no aceptamos que Leopoldo ni Antonio ni Daniel ni ninguno siga preso su libertad su libertad no puede hablarse libertad no puede aceptarse en democracia que hayan presos políticos eso es inaceptable eso no se puede aceptar en democracia aquí tiene que haber libertad en todos los presos políticos independencia del Poder Judicial y también otro tema pero que necesita un paramédico tráiganlo por acá, ayúden por favor está listo, allá están gracias les digo la libertad de los presos y no voy a profundizar ahí pero tampoco podemos aceptar que sigan inhabilitando gente es decir que el gobierno elige con quien se enfrenta eso no lo podemos aceptar tampoco en democracia yo esa inhabilitación se las voy a meter a ellos ustedes saben dónde así que no hablemos de ella y la quinta para irnos a marchar porque aquí vinimos a seguir llevando nuestras peticiones a esos poderes que están de espalda al país hasta que cambien la quinta y no por ello menos importante nosotros estamos exigiendo el desarme de los grupos paramilitares ¿cuántos barrios de Caracas no tiene un grupel de zagaletones armados sitiados al pueblo? esta fase 2 que anunciaron es usando grupos paramilitares y nos ha tocado a todos y en algunos sitios ha sido mucho más duro que en otros tener que hacerle frente a esos grupos paramilitares esas son queridos hermanos las cinco peticiones y esas cinco peticiones nos traen hoy firme y con esto quiero terminar ¿cuántos días más de marcha y movilizaciones nos faltan? no lo sé lo que sí le puedo decir que estamos firme toda Venezuela hasta que se vaya esta narco dictadura corrupta hasta que los venezolanos tengamos el cambio que nosotros queremos vamos hermanas y hermanos vamos al ministerio del interior a exigirle al asesino ese revelador que cese la represión los asesinatos y los atropellos al pueblo venezolano que viva Venezuela vamos aquí hay hasta que el cuerpo aguante si hay que dejar el pellejo del pellejo lo dejaremos es un avión no es miopía lo que ustedes tienen en el pueblo